El presidente estadounidense Barack Obama se dirigió a Chicago para promover su acción ejecutiva en inmigración con un discurso que fue interrumpido por activistas. Obama defendió las acciones que anunció la pasada semana y pidió a los republicanos del Congreso aprobar una reforma migratoria integral. Su acción ha enfurecido a republicanos quienes lo acusan de sobrepasar su autoridad como presidente. Tres activistas interrumpieron el discurso de Obama y lo acusaron de no hacer lo suficiente para detener la deportación de inmigrantes y romperse familias.